Bueno señores, rieguen esto al mundo, vamos a hablar claro lo que pasó el día de hoy en la audiencia que fue pospuesta para este jueves próximo. Mis compañeros, colegas estuvieron hoy el día por allá, tienen informaciones exclusivas que ya está disponible en el canal secundario Faranduleros Boy, que el link está aquí debajo en la descripción. Pero llama algo a la atención, tengo aquí en llamada a mi compañero Guillermo para que no explique, ya que él estuvo allá presente, qué fue lo que pasó o cómo fue el ambiente, o sea la atención, ya que se dijeron muchas cosas. Wanda llega en silla de ruedas, muchas personas fanáticos de Tecachi comenzaron a, pero estaban igual como el tipo, el productor de La Vega con un cuello otopédico, que cuál es la necesidad. Vamos a explicar esa partecita ahí sobre la llegada de Wanda en una silla de ruedas, señores. Vamos a ir dejándole el reportaje completo aquí corriendo para que ustedes vayan viendo mediante converso aquí con Guillermo, ya que él estuvo allá. Cuéntame Guillermo, aquí estoy viendo yo al hermano de Tecachi cuando llega con la clineja el poloche blanco. Bueno, Javier, primeramente o en primer lugar, como se dice, sean bienvenido todos a este video y un saludo para esa audiencia de Javier de La Cruz TV. Y desde aquí expresarte mis condolencias y acompañarte en tu dolor por el asunto de tu abuela. Y nada, fuerza, sé que ese público que está ahí también te dará mucha fuerza en los comentarios y como siempre te apoyará. Gracias. Pasando al ámbito de la audiencia, pasaron muchas cosas, Javier. Mira, ahí pasaron tantas cosas que yo creo que redactar todo lo que pasó ahí sería imposible en un video. Así que yo le sugiero a esa audiencia que está aquí escuchando y viendo este video que se suscriba a tu canal y el de Farandulero, que vamos a ir soltando datos tras datos exclusivo todos los días. Bueno, para empezar y para darle una probadita de lo que pasó ahí, resulta que la madre de Jailín ingresó al Palacio de Justicia como de manera incógnita por una puerta trasera por donde solo pasan los jueces, etcétera, etcétera. Esa puerta la descubrimos hoy, yo no sabía que esa puerta existía y nada, la metieron básicamente como quien dice, encondida. Ella está incapacitada. Mucha gente que se está preguntando por qué ella fue en silla de ruedas, si fue que te caché la tuyo, si fue que te caché la bimbo y la dejó en silla de ruedas. Y la respuesta a eso es no, claramente ella ha publicado que está recién operada, operaciones estéticas y por eso ya se la trasladan en silla de ruedas. Realmente estaba muy mal, esa mujer estaba físicamente, se veía pero mal. Ella estaba ahí soportando como una guerrera, incluso cuando los reporteros se le acercaron, tú le veías el dolor cada vez que esa silla topaba con alguien o con algo. Mira, mira, a mí me dio lástima, para hacerte claro, oíste, cómo esa mujer estaba. Porque ella está recientemente operada, para que la gente entienda, porque ya estaban diciendo como que ella estaba haciendo, que ella no tenía nada. Incluso vi uno de los reporteros, no sé si fue el WhatsApp, que saltó de que él la vio que se paró y caminó igualito después de que cuando salió de la audiencia. No, no, sí, ella sí caminó, pero no es como que caminó igualito, sino que hay un video que grabó WhatsApp saliendo por la puerta trasera, aprovechando mientras Jailín salía por un lado, ella salía por otro, porque ese es otro tema que hablaremos más adelante. Ella sí camina, porque no es que ella no puede caminar, pero está operada. ¿Cómo esa mujer va a subir a una tercera planta y a su vez recién operada? La gente tiene que ser un poco más empático, tú me entiendes. Por eso la vimos que subió en el ascensor también. Claro, independientemente de que usted sea fan de TKH, de Jailín, de quien sea, usted tiene que ser empático, ella está recién operada, esa mujer no debería ni estar ahí. La audiencia, de hecho, se canceló por eso, si tú no lo sabías. Por eso, por la capacidad de ella. Sí, entre otras cosas, tomaron eso como... Yo escuché como también la defensa de parte de TKH, como que ellos fueron los que decidieron también en aplazarla para este jueves, parece que no sé qué es lo que hay ahora. Sí, ella no estaba en capacidad de estar ahí realmente. Yo fui uno de los... Si ustedes escuchan en los videos, no sé si producción le dejó el audio, donde yo digo, denle su espacio, denle su espacio. Eso ya era voz mía debajo diciendo, déjenla pasar, porque... Sí, porque desde que la vieron entrando y una vez... Oh, pero tú sabes cómo somos los reporteros. Nosotros los reporteros somos como Ken Babuock haciendo el crossover. Cuando vemos el exclusivo, entonces la arroparon. Y yo, cada vez que a alguien le topaba, eso era... Se le veía la cara de dolor. Ustedes lo pueden ver ahí en el video. Y entonces, nada, al final, creo que la aplazaron. Entre otras cosas, no fue seguro ese solo el motivo. Pero resulta que la mamá de Yailin y Yailin no se dirigieron la palabra, ni se saludaron. Ni se saludaron. O sea, ellas se vieron visualmente, pero no se hablaron. Exactamente. Eso fue usted por su lado y yo por mi lado. Pero se dice que como que Yailin iba a testificar, como que ella le robó dinero para defender a Tecachi, según dijo un periodista por ahí. Sí, esos son los rumores. Ese rumor anda fuerte. No solamente el periodista que tú dices, sino allá también se habló mucho de eso, tras cámara. Incluso los abogados y cosas, eso se murmura en los pasillos de que Yailin se va a ir en contra de su madre para defender a Tecachi. Y este caso, mírame, cada vez más complicado, porque hay que ver, porque Yailin complica la cosa diciendo que Tecachi no le ha puesto un dedo encima. Y si Yailin, que es la presunta, dice que no le han puesto un dedo encima, ahí está complicado el asunto, porque entonces quien dice que sí, tiene que mostrar prueba de que sí. ¿Entiende? Claro. Y también, también decirle a la audiencia que, o sea, la vestimenta que utilizó Yailin para ir a... Tira apropiada. ...al palacio. ¿Qué dijeron allá los reporteros en los pasillos? ¿Qué se dijo sobre la vestimenta? No, mira, los reporteros realmente no estaban mucho en eso, los reporteros estaban en grabazo exclusivo y cada quien trabajando. No vi la policía tampoco llamándole la atención, ni la jueza, ni nadie, ahí nadie se fijó, o sea, en el momento, nadie se fijó en esa vestimenta, ni le dieron mente. Sí te digo que ella estaba incómoda con la vestimenta porque, para no decirlo, se le salió un melón, para no decirlo en términos vulgares, ¿me entiendes? Sí. Se le salió, tú sabes, de un ángulo, se le veía y todo eso, pero gracias a Dios que los reporteros que estaban ahí son personas profesionales y ellos, esas imágenes no las sacaron a la luz, o al menos no las han visto. Pero hubo un momento donde a ella se le salió, tú sabes, una de las... Sí, porque ella se veía incómoda en todo momento, arreglándose, ella pasó más arreglándose que caminando, vamos a decirte, según lo que yo vi en los videos. Y en todo el trayecto, con su cara, tú sabes, su cara típica, solamente ese sonrío, que la captamos solamente nosotros, en exclusiva, esa sonrisa, cuando unos fanáticos, en apoyo de Tecachi, se le pegaron, se le acercaron. Sí. Y le dijeron como que ella estaba hermosa, como que ella es una mujer, como la mejor mujer de RD, algo así, y ahí eso le sacó una sonrisa ya despidiendo. ¿Y a qué hora llega el hermano de Tecachi, que lo vimos ahí también en las imágenes? El hermano de Tecachi llegó tipo 11, 10 y algo por ahí, y se mantuvo siempre cerca, llegó en compañía del abogado, del abogado de Tecachi. ¿Cuándo fue el problema? Sí, subió a la sala de audiencia, y se mantuvo ahí, tú sabes, dándole el apoyo a su hermano, no dijo ni media palabra, nadie, nadie, o sea, nadie ahí habló, nadie, nadie. Nadie habló. Solo los abogados, solo los abogados. No, 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 no viste ahí a Feliporte, porque vi en las redes como que hay un tema con, con la contratación de Feliporte. Feliporte estaba presente, pero no, no estaba pasillando mucho, o sea, Feliporte llegó, entró, salió y se fue, no, 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 no dio, no vi declaraciones de él, a menos yo visiblemente ahí, no sé si ya en exclusiva alguien lo, lo entrevistó más adelante. Pero lo que sí te tengo como noticia es que Andrés Toribio volvió a ser el abogado de, de, de la madre de Yerini. De Wanda, de Wanda. Sí, sí. Y él también nos comunicó el por qué, él, bueno, la chanceó y volvió a ser abogado de ella. Eso lo tenemos también en exclusiva. Bueno, señores, nada, vamos, vamos a guardar, a guardar Pampa Mayo, gente, por el momento, así andan las cosas. Entre Wanda y Ailín, cuando llegan, dice mi compañero Guillermo, que llegan cada una por su lado, que no se miraron ni siquiera la cara. O sea, que ahí se da, ahí se da a entender que tan es a lo, como se dice aquí popularmente a los dominicanos, tan es que en enemistad totalmente. Será que Ailín está súper molesta con su madre por lo que ha hecho con Tekashi en estos precisos momentos. Y ya cuando ustedes entrevistaron, ya para finalizar a la magistrada, yo escuché que ella dice que tiene algunos 12 videos o fotos de Ailín siendo agredido por Tekashi. ¿Cómo tú ves ya, tú que estuviste ahí, cómo tú ves el futuro ya para finalizar de Tekashi? ¿Le van a cantar sus veces o le van a dar el año, como está pidiendo el Ministerio Público? ¿Cómo tú ves el futuro? Realmente tú sabes que ellos solicitan siempre un año de medida de coerción, pero eso es una medida exagerada. Hemos visto muy pocas veces que se cumpla eso, que dure un año y que después vengan, ¿me entiendes? Muy pocas veces se ha visto eso, pero ellos solicitan este tiempo por si acaso. Pero si ellos dicen que tienen un expediente de 15 países. Ella dice que Tekashi no tiene un domicilio visible, un domicilio fijo. No tiene arraízgo, no tiene arraízgo en República Dominicana, es lo que yo alego. De hecho, hablábamos eso, o sea, hablando con los reporteros de Telemundo, Univisión y eso, ellos preguntaban que cuál es el arraízgo de Tekashi en República Dominicana y nada. La parte íntima de Ailín es el arraízgo de Tekashi. Eso fue lo que yo les respondí, porque dime tú, ¿qué más tiene Tekashi aquí en República Dominicana que lo ate? ¿Colmado City Night? ¿Tú has visto que Colmado City Night? No, no hay nada, no hay nada. Supermercado colorido, no tiene nada, no tiene nada que lo ate aquí. Pero volviendo al tema de lo que ellos solicitan, de que un año de coerción, creo que eso no va a proceder. Y si es un expediente de solo 15 páginas, tú sabes que aquí un expediente de qué sé yo cuántas páginas y lo entregan en menos de dos meses, tres meses. Entonces a Tekashi quede 15, no creo que ellos vayan a tomarse un año para eso. Es demasiado un año. Lo que sí te digo es que al ministerio, al ministerio que defiende a la mujer, le dio pa' Tekashi. Le dio pa' Tekashi y ellos dicen que Tekashi es reincidente. Lo catalogaron como una persona altamente agresiva. Yo vi una vaina en la noticia, como que lo pusieron, como que se atreve a quitar a Jailene del medio. Ahora hay que ver las pruebas que ellos dicen tener, a ver si no son las mismas que ya hemos visto, las fotos de Jailene con los ojos morados y eso. Porque ellos dicen que tienen 12 fotos y videos de Jailene. O sea, hay que ver también que debería ser como Estados Unidos, que tú buscas los nombres, los expedientes y sale todo, porque eso es público. Estamos hablando de un caso público. Sí, aquí también es público todo eso en el expediente. Tú puedes solicitarlo y las 15 páginas luego de la media de cohesión, eso te la dan. Pero lo que no te van a dar son pruebas físicas, como de que mira este video, toma esto. Eso difícilmente tú lo vayas a obtener a menos que se filtre de alguna manera. Pero digo, según el conocimiento que yo tengo sobre, el poco conocimiento que tengo sobre casos así. Pero realmente, a Tecach y Sisnay, el Ministerio Público quiere poner un ejemplo con él. Y si es cierto, lo que se rumora, porque dicen que ellos tienen un expediente tan sólido, dice el Ministerio Público, que tienen un expediente tan sólido, que no hay forma, no hay forma de que Tecach se libre. Aunque los abogados de Tecach y Sisnay han dicho que no hay pruebas suficientes. Tanto, tanto Félix Porte como Waldo Paulino han dicho como que las pruebas son insuficientes. Pero Andrés Toribio dijo que no, que parece que ellos también doy otro expediente. Ay, ay, ay. Porque según el expediente que él vio, Tecach y Sisnay no se salva de esta, según lo que dice Andrés. Sí, según lo que él vio. Es verdad, todo el mundo está haciendo eso. Entonces, mira. Como está ese Ministerio Público, oye, limpio no se va a ir como la vega. Yo sé por qué te lo está diciendo. Mira, y otra cosa es, Javier, que ahí afuera no hay gente de que Tecach y te amo, que no hay gente. Yo vi dos gaticos, yo vi dos gaticos. Hoy, hoy llegaron, para ser exactos, cuatro personas. Cuatro, parece que andaban juntos, eh. Cuatro personas. Se están dando cuenta que Tecach y ya no está dando tantos cuartos en la calle, imagina. Ay, bobo ahora. Entonces, eso, tú sabes que podría haber influido el tumulto de personas. Eh, tú dijiste que no una vez, dije que eso no influye. Yo creo que sí, que la presión mediática. Sí, la presión mediática, la gente, Tecach y te ama y cosas. Eso influye. Pero aquí no hay nadie. Puso esos huesos allá en la vega temblando, fue. Te hubieran quedado. Ajá. Bueno, gracias, mi hermano, por estos detalles. Vamos a dejar para el lunes. Contenido para el lunes, si Dios quiere. Bueno, pasen buenas. Vamos allá. Gracias, mi hermano. Bueno, señores. Ahí escucharon a Guillermo Bueno, donde explicó todo lo que pasó el día de hoy allá en la audiencia. La llegada de Yailin y su madre, cada quien separado. Ninguna se vieron ni siquiera la cara. O sea, bueno, eso demuestra que sí hay enemistad fuerte, fea, entre Yailin y su madre, gente. Así que así andan las cosas. Rieguen esto al mundo. ¿Ustedes qué opinan? Lo voy a estar leyendo aquí debajo. Gracias a todos por el apoyo. Yo soy Javier de la Cruz y nos vemos en otra próxima entrega.